Música ¡Gracias! 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 ¡ise video! ¡Gracias! 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 Y en el núcleo más párpaz en el fútbol, a usted que no podía nos ayudarse, a usted sus zonas nos guía y en la vida, a usted que nos ayudará a la vida, a usted que nos ayudará a la vida, a usted que nos ayudará a la vida. Llenos en la ciudad Se le dañe y nos vemos en la vida Con la luz y la luz Balecen con la luz Se brindas y ajo El pueblo no se le dañe Pero ya no se le dañe Ya sé en el exodo En el exodo En el exodo En el exodo . ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!